¡Vamos! Según dijo el piloto David Acklam a un medio local. El hecho fue registrado por la cámara de un miembro de la patrulla de carreteras de Washington, quien al presenciar la situación, encendió sus luces y dejó espacio para la avenida Pacífico Sur, para que la aeronave aterrizara. No es algo que se ve todos los días, fue una serie de eventos muy afortunados. Hubo una interrupción en el tráfico y el avión no entró en contacto con ningún vehículo. Después de salir de su patrulla, se podía ver a Thompson golpeando un área del avión y hablando con el piloto, mientras los autos pasaban lentamente. El piloto salió del avión aparentemente ileso y con la ayuda de Thompson sacó la aeronave de la carretera y la empujó hasta un estacionamiento cercano. Dennis Disner, quien conducía su vehículo en ese momento, dijo a una estación de televisión de la zona que el avión se acercó tanto a su automóvil que pensó que lo iba a impactar y que el ala del avión arrancaría la parte superior de su auto. La Administración Federal de Aviación informó que estaba investigando el incidente y confirmó que el aterrizaje se debió a un problema de combustible y que no se habían reportado daños. La Administración Federal de Aviación informó que estaba en contacto con el avión y con el avión se acercóte en contacto con el avión. La Administración Federal de Aviación informó que estaba investigando el avión y con el avión se acercó tanto a su telemedio y que no se acercó tanto a su telemedio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video